Cuando la noche te hace desconfiar Yendo por el lado del río La paranoia es quizá nuestro peor enemigo Cubres tu cara y tu pelo también Como si tuvieras frío Pero en realidad te quieres escapar de algún lío Déjenme en paz No quiero más No hay esperanzas en la ciudad Mi amada está lejos de acá En un país hipernatural Cuando la lluvia de gas y alquitrán Cubra tu cuerpo podrido Toda tu careces Mi amigo no tendrá más sentido Y si te asusta este canto final No, no le encuentras sentido Podés cambiar el dial Y escuchar algo más, más divertido Déjenme en paz No quiero más No hay esperanzas en la ciudad Mi amada está lejos de acá En un país hipernatural ¡Gracias! ¡Gracias! Sigan los votos chicos ¡Gracias! 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 Gracias.